Esta mujer que decidió dedicar su vida a inspirar y a motivar a quienes muchas veces son rechazados por la sociedad. Andrea Rega nos presenta a nuestra buena samaritana de la semana. Esta es una guardería muy diferente. A quienes cuidan aquí no son precisamente niños, aunque muchas veces actúan como ellos. Tenemos personas con el síndrome de Down, ¿verdad? Más conocido. Personas con Alzheimer, esquizofénicos. Y quienes huyen de la soledad. Estela lleva cinco años acudiendo religiosamente al Northside Adult Center en Fort Worth, Texas. El mismo tiempo que lleva a su esposo muerto. Es mejor aquí que en la casa sola. Ernesto Murillo trabajó cuidando caballos toda su vida hasta que la vejez le entró por las rodillas. Las rumas. Esa es la que me tiene en la cena. Y todos los días viene aquí a ver a sus muchachas. Es que es bien enamorado, tiene dos, tres novias aquí. Y usted es una de ellas. Y esta es la otra. Y por eso le dicen el gavilán del Northside. Sin rencor ni temores, quiero vivir. Pero aquí no todos tienen el plumaje tan alborotado. No todos se valen por sí mismos y no siempre son aceptados. Por eso, Isabel Oviedo, directora de actividades, hace lo imposible por alegrarles los que les queda de vida. Y un día, en un restaurante, Dios le dio la mano poniéndole en el camino a Imelda Padilla. La vida no le ha sido fácil. Fue madre soltera de cinco hijos estando muy joven. Pero de pequeña siempre tuvo un talento que ahora usa para alegrar la vida a los adultos que por sus condiciones son muchas veces rechazados por la sociedad. Imelda trabajó en el campo cantando entre la lechuga. Hasta que cuando la necesidad más la abrumaba, apareció un mariachero que le enseñó a explotar su talento. Primero lo hice por necesidad. Ahora ya lo hago por las dos cosas. Por gusto, por alegrar a una persona. Porque ha presenciado el rechazo. Porque la discapacidad también ha tocado a su familia. Porque ha visto como una madre siempre está para sus diez hijos, pero a veces diez hijos olvidan a su madre. Por eso, no lo pensó dos veces cuando Isabel le pidió que viniera. Sí, porque ellos son una bendición de Dios. Igual que las personas mayores, hay mucha gente que se olvida de sus padres. Les canta, los lleva al doctor y los visita. Los abraza y comparte lo poco que tiene con los que tienen menos que ella. Hasta que Dios me lo permita. Es algo que ha hecho gratis por 15 años. Y por eso, Noticias Univisión 23 te ha nombrado el buen samaritano de la semana. Muchísimas gracias. Yo lo hago con mi corazón.